Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Una semana más os traigo el esperado informe de Benjamin Fulford. Espero y deseo que paséis una buena semana santa de pasión. La purga en la parte superior de la punta de la estructura de poder secreta de Estados Unidos está casi completa, lo que significa que está a punto de producirse una purga mucho mayor, según el Pentágono, la CIA y otras fuentes. Los máximos dirigentes de la Casa Blanca, la CIA, la NSA, el FBI, el Pentágono y otras agencias de los Estados Unidos ahora están compuestos casi por completo de sombreros blancos. Esto significa que ahora es posible una depuración sistemática de los rangos inferiores. El resultado será que en los próximos meses la gente descubrirá cuán horrorosos fueron en realidad los crímenes cometidos por la mafia Hazara. Recordemos, estos supuestos líderes de Occidente estaban tratando activamente de matar al 90% de la población mundial. Se los ha atrapado en la fabricación y propagación de enfermedades como el SARS, la gripe aviar, el ébola, etc. Han sido atrapados tratando de causar inanición masiva, diseminando enfermedades de los cultivos y pagando a los agricultores para que produzcan combustible en lugar de alimentos. Han estado esforzándose mucho para comenzar la tercera guerra mundial. Estuvieron detrás de eventos de asesinatos masivos como el 11 de septiembre y Fukushima. Esto es todo un hecho comprobado. Lo que sucederá ahora es que la mayor parte de la población mundial sabrá de esto. En los Estados Unidos alrededor de un millón de personas participaron activamente en el plan para matar al 90% de sus conciudadanos y esclavizar a los sobrevivientes, según la inteligencia militar japonesa. Este millón de seres, que fingen ser judíos, musulmanes o cristianos evangélicos, etc., pero que adoran activamente a Satanás, han estado buscando refugio en otras partes del planeta, pero no han podido encontrarlo. También han estado intentando salir del planeta, según fuentes de la CIA y el Pentágono. El cabal está atrapada en la Tierra, ya que el portal CERN fue destruido, dice una fuente del Pentágono. Lo que dicen sobre el CERN es correcto, confirma una fuente de la CIA que tiene acceso a las bases secretas de la Antártida. La Tierra está encerrada, sin salida ni entrada. El cabal cionista Házaro está atrapada aquí. Están siendo derribados, continúa la fuente. Ahora, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, a quien el Reino Unido le negó el asilo, le está pidiendo al gobierno japonés protección, según miembros de la familia real japonesa y fuentes de la CIA. Los militares japoneses han sido advertidos por los militares de los Estados Unidos para que digan que no. En cualquier caso, el hombre con el que Obama contaba para protegerse, el primer ministro esclavo Házaro, Shinzo Abe, dejará el cargo en las próximas dos semanas. Él está en una gran caca de perro ahora. Usted está al tanto del acero defectuoso vendido al ejército de los Estados Unidos para los vehículos militares, que se agrietarán y se romperán al impactar con proyectiles entrantes. Les vendieron a propósito acero de baja calidad defectuoso. Adiós, Abe, es lo que una fuente de la CIA en Asia tenía que decir sobre el aspirante a protector de Obama. Sin embargo, la sociedad del dragón blanco puede brindar protección a Obama si accede a aparecer en el club de corresponsales extranjeros de Japón y le dice al mundo la verdad sobre cosas como el vuelo aéreo de Malasia 370-17, quien fue su verdadero padre, quien lo puso en el poder. Etcétera. Obama busca refugio porque todos los que lo estaban protegiendo en la estructura de poder de Estados Unidos están siendo despedidos, arrestados o asesinados. La última misión del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, fue ir a Kenia para decirle al gobierno que no protegiera a Obama, dicen fuentes del Pentágono. Tillerson fue despedido la semana pasada porque estaba de acuerdo con la afirmación de la élite patentemente falsa de que Rusia estaba usando gas venenoso para matar disidentes en el Reino Unido, dicen las fuentes. La primera ministra Theresa May, del Reino Unido, el presidente Emmanuel Macron, de Francia, y la canciller Angela Merkel, de Alemania, revelaron su gran afiliación la semana pasada al aceptar el último plan de culpar a Rusia. La verdadera razón por la cual Sergei Skripal fue envenenado fue porque estaba a punto de presentar pruebas que vinculaban a Hitler y Clinton y el partido demócrata de Estados Unidos con los intentos de difamar al presidente estadounidense Donald Trump, dicen las fuentes de FSB en Rusia. Un informante de Google, mientras tanto, dice que Google ha estado utilizando la etiqueta de agente ruso para tratar de prohibir a los periodistas y denunciantes que van en contra de su agenda de control mental. La mencionada fuente de la CIA con acceso a la base Antártica, mientras tanto, tiene una explicación mucho más esotérica para el cabal histérico que ataca Rusia. Según él, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha cerrado tres portales estelares que estaban ubicados en Siria. Putin está a cargo de los portales estelares, y esto es lo que realmente molesta al cabal. No dejará que los usen para escapar del día del juicio final, dice. Como es habitual con este tipo de información de tipo X-Files, escribo lo que las fuentes me dicen y dejo que los lectores disciernan por sí mismos lo que realmente está sucediendo. Todo lo que puedo confirmar es que el planeta definitivamente está en cuarentena. En cualquier caso, ahora que Tillerson y su asesino Steve Goldstein han sido despedidos, el nuevo secretario de Estado Mike Pompeo, armado con conocimiento de las operaciones de la CIA, va a supervisar una purga aún mayor del Departamento de Estado, dicen las fuentes del Pentágono. El FBI y el Congreso de Estados Unidos también están investigando actividades delictivas del Departamento de Estado y de su ex jefe John Kerry, agregaron las fuentes. La misma CIA está experimentando una gran purga ahora que está bajo el control militar de los Estados Unidos. La nueva directora de la CIA, Gina Aspel, es una agente temida que ahora purgará a la facción de Bush, los neoconservadores y otros traidores, dicen las fuentes del Pentágono. Esto es lo que un colega de la CIA tiene que decir sobre Aspel. Ella es callada y discreta, no flanca ni bocona, como decimos. Sus ojos están muy concentrados y son intensos. Sentí que era una mujer muy inteligente que mantuvo su verdadera misión, en secreto, para ella. Esta fuente dice que probablemente llevará su bisturí a los sitios negros de la CIA que manejan drogas, transferencias de armas no registradas, lavado de dinero y cosas por el estilo. El FBI y el Departamento de Justicia también van a ver una purga de operativos de camarillas, según varias fuentes. El despido del subdirector del FBI, Andy Mkabe, es solo el comienzo, ya que las cabezas rodarán con una orden de FEMA para 16.000 hojas de guillotina, declara siniestramente una fuente del Pentágono. Presumiblemente se estaba refiriendo a las guillotinas de las que se ha informado ampliamente encargadas por el cabal para usarlas, en el pasado, contra los estadounidenses. Otra razón para la ira contra el cabal dentro de las Fuerzas Armadas y las agencias de los Estados Unidos es que cada año mueren 800.000 niños en los Estados Unidos, según el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. Por el contrario, China, con cuatro veces la población, tiene 20.000 niños que desaparecen cada año, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto significa que los niños de Estados Unidos tienen 160 veces más probabilidades que los niños chinos de desaparecer. Si bien muchos de los niños desaparecidos se encuentran, finalmente, muchos desaparecen para siempre. Hay múltiples personas que han testificado que, los niños y niñas, son violados, asesinados y comidos por cabalistas. Para lidiar de una vez por todas con esta horrible y secreta toma de control de los Estados Unidos por parte de una cabal asesino, el ejército de los Estados Unidos está llamando a muchos generales y oficiales retirados del servicio activo, dicen fuentes del Pentágono. Entre los que ahora vuelven a estar en servicio activo están Mike Pompeo, el asesor especial Robert Mueller y muchos otros, dicen las fuentes. Ahora hay señales en todas partes de que los cabalistas házaros finalmente tendrán que enfrentarse a la justicia. Este escritor siempre ha presionado por, un juicio, estilo sudafricano por la verdad y la reconciliación, pero parece que eso no llegará para muchos en la cima de esta estructura secreta de poder. Sus crímenes fueron demasiado horribles. En una nota final esta semana, fuentes de la CIA nos dicen que Elon Musk de Tesla Motors es un agente que lavabo dinero para el Pentágono. Eso podría explicar gran parte de la extrañeza que rodea a esa compañía, como los informes de múltiples fuentes que dicen que fue Musk quien estuvo realmente detrás de la crisis de los misiles de Corea del Norte. Significa que el Pentágono, a través de Musk y Tesla, estaba usando misiles nucleares norcoreanos como una herramienta de negociación en las negociaciones con China. La última es la noticia de que Tesla está contratando personal de la web satírica de noticias de Onion para algún tipo de proyecto secreto. En estos días, por supuesto, es difícil distinguir la diferencia entre lo que informa de Onion y lo que las llamadas compañías de medios convencionales como CNN están informando. Quizás el Pentágono esté planeando acabar con los últimos fragmentos de la credibilidad de los medios corporativos Hazaros poniéndolos bajo la gestión de The Onion. Como dice el refrán, a veces la verdad es más extraña que la ficción. Estamos entrando en tiempos extraños, pero parece un buen tipo de extraño. Gracias. 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 Gracias.